En busca de tradiciones y saberes, llegamos a la zona alta de la cuenca del río Orotoy. Exactamente en la vereda El Retiro del municipio de Guamal, donde el proyecto Cien Mujeres ha tenido una muy buena participación. Visitaremos la casa de Doña Teresa, quien nos compartirá cómo elaborar una manualidad para la época navideña. Estamos en la casa de Doña Teresa, quien nos enseñará una manualidad para la época navideña. Doña Teresa, cuéntenos qué vamos a hacer y qué materiales necesitamos. Vamos a hacer una estrella navideña. Necesitamos pitillos, tijeras, hilo y arnubar. Doña Teresa, cuéntenos con qué paso empezamos a elaborar la estrella. Bueno, el primer paso es, necesitamos 90 pitillos de 10 centímetros y necesitamos 45 pitillos de 5 centímetros. Entonces procedemos a... A cortar. Doña Teresa, usted nos comentaba que los pitillos deben quedar muy iguales. ¿Por qué? Porque si no los cortamos bien iguales, entonces nos va a quedar la estrella dispareja. Ok. Entonces tenemos que tener cuidado en que siempre los pitillos tengan el mismo tamaño, queden parejitos. Hay que emparejarnos porque no todos vienen iguales. Sí, señor. Doña Teresa, ya tenemos los pitillos cortados de 10 centímetros y los de 5. Ahí sigue. Entonces, ahora procedemos a hacer un triángulo. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces vamos a empezar metiéndolo acá en esta piola. Vamos a meter el hilo entre el pitillo. Para el triángulo vamos a utilizar dos grandes y uno pequeño. Sí, para el triángulo vamos a utilizar dos grandes y uno pequeño. Y los vamos a utilizar los pitillos. Sí, señor. Luego que armamos los 45 tranquilitos así, comenzamos a armar, a unirlos, ¿no? Sí, de a tres. De a tres. Sí, señor. Entonces nos ayudamos con la aguja. Sí, señor. Pues yo que ya estoy práctica con la aguja. Sí. ¿Cuántas estrellas ha hecho Doña Teresa? Ya no me acuerdo. Pero hizo bastantes. Vendí cuatro y le di a una señora, le usé que dos serían seis. Y las que están aquí. ¿A cómo vendió cada estrella? A tres mil. ¿A tres mil pesos cada estrella? Pero así sin decorarse. Ah, bueno. Porque con las decoraciones sí ya vale más. ¿Y si es buen negocio vender la estrella a tres mil? Sí. ¿Si es rentable? Sácalo el material en la mano de obra. Sí, sacamos el material y le queda la mano de obra. ¿Y este año vamos a ser estrellas? Este año sí, todavía sí. Bueno, Doña Teresa, después de tener estos triangulitos, ¿qué paso seguimos? Unirlos. Usamos la agujita. Sí. Doña Teresa, y al elaborar las estrellitas, ¿alguien le ayuda o las hace solas? Pues a veces yo las hago solas, a veces me ayuda mi hijo y a veces mi compañero también me colabora. Entonces seguimos a unir estas tres bases acá. Estas cinco puntas aquí. ¿Y para qué hacemos eso, Doña Teresa? Para la base que va debajo y otra que va encima. ¿Se amarramos dos? Sí, señor. Doña Teresa, entonces aquí tenemos los tres grupitos de cinco triángulos que armamos. A dos ya les amarramos esta punta, ¿cierto? Sí, señor. ¿Para qué se la amarramos? Para poder hacer la base. ¿Para qué? Esta sea la base. ¿Y el otro que le dio la corona? La corona. Bueno, entonces, ¿cómo seguimos? Pues ahora se coloca esta aquí. La que no amarramos. La que no amarramos y se une con la otra. ¿De la Teresa cuánto se demora armando una? Por ahí cuatro horas. ¿Sola? Sola. ¿Y cuándo tiene ayudas? Cuando tengo ayuda ponen dos horas. En medio del medio. Ah, bueno, entonces siempre es mejor con ayuda. A ver, o sea, que es un espacio para unir la familia. Y se van divirtiendo sanamente. Ahora, está la corona, ¿no? Sí, señor. ¿Dónde la ponemos? Y que coincida acá a punto. ¿Y ahí qué se hace? Listo. Entonces, esta le toca a Andrés. Doña Teresa, entonces, esta es nuestra estrella navideña. Sí, señor. Pero veo que usted también las combinó con muchos colores. Con pitillos. Con pitillos de muchos colores. Y de diferentes tamaños también, vemos. Vamos a hacer. La mediana está más pequeña y tenemos esa más grande. Bueno. Doña Teresa, entonces, muchísimas gracias por haber compartido esta experiencia con nosotros. Esperamos que siga acompañándole en los talleres del proyecto 100 Mujeres hasta el final. Bueno, señor. Gracias. Gracias. Gracias.